Saludo fraternalmente en Cristo a todos ustedes que día a día sintonizan TVK y que están siguiendo estos propósitos cuaresmales. En esta ocasión el propósito es este, poner paz. ¿En qué sentido? Por hoy me comprometo a tener una sonrisa, por hoy me comprometo a que aunque las cosas no salgan como a mí me gustaría, no me voy a enojar y si no estoy de acuerdo, pues al menos no voy a responder de mala manera. Me comprometo también en el caso de los que manejan, pues a no pitar o a no enojarme, no estresarme en el tráfico. Me comprometo a, en el trabajo, si me piden un favor, pues ayudar y si me piden demasiado, pues no enojarme. Por hoy me comprometo a ser una persona de paz. Ese es el propósito de este día. En acciones concretas, en el trabajo, cuando vayamos en la calle, sea que nos dirijamos a la universidad o la escuela o al instituto, o salgamos a comprar o lo que fuera, donde vayamos, ser personas de paz. Quienes están en su casa, porque por A o B tiene que estar ahí, en el caso de las amas de casa, o quien está enfermo, o quien tiene su día libre en esta ocasión, pues en casa ser personas de paz. De evitar alzar la voz, estar siempre disponible y que de nuestra boca solo salgan palabras positivas, palabras de alabanza a Dios y expresiones bonitas. Dejemos por hoy de lado las malas expresiones, seamos personas de paz. Este es el propósito de este día. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!